... Nosotros hemos pasado por algunos centros de votación y la verdad es que nos sentimos contentos nos sentimos realmente que el trabajo que hicimos para que la base del partido asista los militantes hay una buena afluencia y esperamos tal y como se ha manifestado la dirección del partido de que realmente nosotros las votaciones en el día de hoy estén realmente por los rangos que son una primaria una primaria está haciendo normalmente por el 20% el padrón a veces menos, a veces más pero nosotros vamos a esperar al final ya después de las 4 de la tarde pero ustedes mismos son testigos de que realmente en la mayoría de los centros de votación realmente hay fila de votantes y desde temprano están asistiendo a votar de una manera entusiasta de una manera alegre y eso es lo importante y en esta oportunidad yo no voy a hablar por la simpatía que es obvia que tengo por el presidente de la república yo invito a los paremitas que no han votado que vengan a votar que vengan a votar y que vengan a votar por el candidato a su preferencia como debe ser que vengan a votar